Cien Fuegos destaca entre las provincias del país que pese a la situación económica y las limitaciones no ha detenido su programa constructivo, respondiendo así a las necesidades de mejorar el fondo habitacional del territorio. Se trabaja para cumplir el plan anual de 993 hogares para las personas más necesitadas y por las diversas vías establecidas para la construcción. Pese a las complejidades que impone la COVID-19 y el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, la provincia cumplió su compromiso en relación con este importante programa social al 109% con 1.232 viviendas al cierre de 2020. En lo que va de año, según declaraciones de Teresita Roldán Fumero, directora provincial de vivienda en Cien Fuegos, para el diario 5 de septiembre, en estos primeros meses se prevé culminar 395 casas. El objetivo es eliminar el fondo precario cuya máxima expresión son las cuarterías, que suman 265 en el municipio Cienfueguero, y reubicar a las familias de acuerdo con los financiamientos y las reurbanizaciones. El problema de las viviendas en Cuba es antiguo y sensible, por ello los esfuerzos se vuelcan hacia encontrar la solución. De acuerdo con la marcha del programa, los compromisos fijados para 10 años podrán lograrse en 7 en el territorio Cienfueguero, con la construcción de 8.076 viviendas nuevas y 8.701 rehabilitadas. Yanelis Pereira García, Notisur.